Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión voy a presentarle una serie de casos de algunos pacientes que han acudido al médico por diferentes lesiones que puedan presentar y también por diferentes signos o síntomas. Por tal motivo estos videos les ayudarán porque quizás uno de estos casos podría ser el suyo. Por tal motivo les pido que sigan estos casos porque en algún momento quizás les puede ayudar a usted o algún familiar o algún ser querido que tengan. El primer caso tiene que ver con una mujer de 76 años que acude al médico porque refiere múltiples lesiones dispersas a nivel de las axilas, a nivel de las extremidades superiores, a nivel de la región proximal de los muslos, además asociado a mucho prurito, es decir, a mucha comezón, mucha picazón en esas zonas. Además refiere a la paciente que no hay ningún suceso o algún factor desencadenante de la aparición de las mismas refiriendo que estas lesiones tienen una coloración media rojiza, media violáceas, las cuales siempre les causa mucha comezón y que las tiene desde hace 6 años. Cuando se le realiza el examen físico a esta paciente, pues se constata la presencia de estas lesiones que son bilaterales, es decir, en los dos lados, y simétricas en el sentido de sus características que son tanto parecidas en el lado derecho como en el izquierdo. Pues trata de lesiones populares, violáceas y en algunas ocasiones purpúricas. Estas lesiones presentaban un centro hiperkeratósico y estas lesiones se distribuían aglomerándose entre sí y formando una morfología retiforme, es decir, en forma de red. Estas lesiones se encontraban principalmente en la porción o en la región flexora de los brazos, a nivel de la región axilar, a nivel de la región proximal de los muslos, a nivel de la ingle y en el tronco. Aparte de esas regiones no se encontró lesión en otros lados o otras regiones de la piel, tampoco no se evidenció lesiones en las uñas o en las mucosas. Posteriormente se le solicitó una serie de exámenes complementarios, como por ejemplo un hemograma, una bioquímica, serología para el virus de la hepatitis B, C, también se le pidió análisis para detectar sífilis para hacer el diagnóstico de VIH, también una radiografía de toras y una prueba de tuberculina para descartar tuberculosis. Entre los resultados se evidenció que tenía la glucosa muy elevada a 171 miligramos por decilitro y una hemoglobina glucosilada de 8.3, además de niveles de triglicéridos muy elevados mayores de a 300 y de colesterol mayores a 200. Y por tal motivo se realizó una biopsia de piel para poder realizar el diagnóstico, encontrándose los siguientes signos. Se encontró una acantosis irregular epidérmica con hiperkeratosis y tapones córneos foliculares. Y a nivel de la dermis se encontró un infiltrado inflamatorio linfocitario con distribución en banda liquinoide, con focos de daño vacuolar en la capa basal epidérmica, vasos dilatados sin vasculitis a nivel del plexo superficial y algunos glóbulos rojos extravasados, dando como un diagnóstico una hiperkeratosis liquinoide crónica. Con respecto a la evolución y el tratamiento se dio manejo tópico y sistémico. El manejo tópico consistió de unas cremas de calcipotriol con betametasona asociada a la misma y con respecto al tratamiento sistémico se indicó prednisona de 1 miligramo por kilogramo al día. El tratamiento duró más o menos 4 semanas, notándose mejoría del plurito, de la comezón y de las lesiones que presentaban en la piel, dejándose o evidenciándose solamente manchas hiperpigmentadas a nivel de las lesiones, en un periodo de 4 semanas de tratamiento. De este caso podríamos sacar muchas enseñanzas con respecto no solo al tratamiento de una enfermedad rara de la piel, sino también a cómo diagnosticar algunas enfermedades de forma casual, ya que esta paciente fue a tratarse por esas lesiones. Pero cuando tomamos en cuenta los resultados de los análisis, pues si habíamos o podríamos haber encontrado estos resultados más antes si la mujer se hubiera acercado a hacerse algunos controles, ya que los resultados nos dieron que esta paciente sufría pues de diabetes y también de hiperlipidemia mixta, ya que tanto el colesterol como los triglicéridos estaban elevados. Por tal motivo, no esperen tener algunas lesiones tan llamativas o tan raras para poder acudir al médico. Siempre es bueno hacerse un control médico, un chequeo, un análisis, para que de esta manera podamos descartar algunas enfermedades crónicas que podríamos presentar. No solo la diabetes, también por ejemplo la hipertensión arterial, por ejemplo, que solamente se puede diagnosticar tomándose la presión arterial, lo cual a lo largo pues podría ayudar al paciente en este caso a mejorar o a ser tratado desde un principio para que la enfermedad no progrese. Pero ahora sí, hablando de este caso específicamente, nos encontramos pues ante una hiperkeratosis liquenoide crónica, una enfermedad muy rara que afecta la piel, que afecta la piel y no hay una causa o etiología conocida al respecto. No hay algo que podamos saber para poder prevenir esta enfermedad. Lo que sí se reconoce es que es muy frecuente en adultos jóvenes, que con las características que hemos visto, vemos lesiones a nivel del tronco, de las extremidades, que poco o casi nunca afecta lo que sería la zona del cuello o de los pies, pero que sí podría haber. Además, se asocia purito, comisón, pero en algunas ocasiones a veces está ausente o a veces es muy mínimo el mismo, lo cual también sirve para hacer el diagnóstico diferencial con el Ica en plano, que es otra enfermedad. Vemos que estas lesiones son medias rojizas, violáceas, purpúricas, las cuales pues pueden ser pápulas, algunos las describen como placas de un color medio violáceo, que tienen un centro hiperkeratósico descamativo, es decir, la piel se engrosa en el centro de estas lesiones, causando pues estas variencias como de descamación en esas lesiones, lo cual va a afectar de forma bilateral y simétrica, con una característica en especial, es reticular las lesiones, tienen forma de red en su distribución, lo cual pues la hace característica. Estos pacientes pues acuden al médico por esa angustia, esa preocupación que presenta. Vemos en este caso que esta paciente acudió al médico y pues se le hizo todos los análisis para descartar otras etiologías o algún desencadenante o otros diagnósticos alternativos a lo que podría pensarse en ese momento durante la evaluación del paciente. Por ejemplo, ya hemos visto que salió que esta paciente tenía la glucosa muy elevada, tenía pues la hemoglobina glucosilada también muy elevada, lo cual pues nos daba el diagnóstico de una diabetes probablemente no controlada, ya que esta paciente no tenía ya el diagnóstico establecido de la misma. Además, los triglicéridos y los colesteroles también salieron elevados, lo cual pues nos daba que también tenía esta enfermedad, una hiperlipidemia mixta, lo cual los exámenes pues nos sirvió bastante, en ese caso sirvió bastante para darle ya el tratamiento respectivo. Al visualizarse pues estas lesiones tan raras en la extensión o la superficie del cuerpo de la paciente, pues se decidió hacer pues una biopsia dérmica, una biopsia de piel, que era lo más importante para hacer el diagnóstico histopatológico, es decir, quitar un trozo de la piel para poder visualizarlo a través de microscopios y visualizar las características tanto de la epidermis como la dermis, las cuales pues ya les mencioné durante el caso, cuál fue el resultado y cuál fue el diagnóstico, tratándose de una hiperkeratosis liquenoide crónica. Esta paciente tenía seis años de evolución y cuando se inició el tratamiento pues se evidenció mejoría. Ahora el tratamiento de esta enfermedad pues que es rara, generalmente no está muy bien establecido y estos resultados pueden variar de persona a persona. Incluso se ha visualizado que hay resolución de las mismas en algunos casos de forma espontánea, es decir, que durante un tiempo desaparecen de manera ya permanente o en algunas ocasiones pues suele remitir y vuelve a reaparecer las mismas. Otros tienen la teoría de que estas erupciones pues tienen una o son un puente para ya una enfermedad establecida como por ejemplo un líquen plano. Entonces cuando se ven estas lesiones pues el médico en este caso pues sería pues el dermatólogo tiene que hacer pues el diagnóstico diferencial porque hay otras enfermedades que podrían tener las apariencias o las características muy similares a la misma. Como por ejemplo pues podría diferenciarse de la pitiriasis rubrapilaris que es una enfermedad de la piel también que causa estas lesiones medio rojizas. También hacer el diagnóstico diferencial con el líquen plano que es otra enfermedad. También con las micosis funjoides que son las infecciones por hongos en la piel. Por tal motivo la biopsia de piel es muy importante para hacer este diagnóstico. Cuando vemos el tratamiento a esta paciente se le dio este calcipotriol asociado a la betametasona. Lo cual es un medicamento que también se han visto buenos efectos o buenos resultados con esta enfermedad. El calcipotriol es un derivado de la vitamina D y la betametasona como sabemos es un corticoide. En algunas ocasiones pues se ven buenos efectos pero también se le asocia un manejo sistémico es decir vía oral. Entre ellos por ejemplo tenemos la prednisona que fue la que se usó en esta paciente. Pero en algunas ocasiones solamente aparte de los corticoides sistémicos pues usan retinoides, usan ciclosporinas como por ejemplo para tratar esta enfermedad. Así como les menciono no hay un tratamiento estándar definitivo para el manejo de esta enfermedad. Lo bueno que esta paciente pudo mejorar solamente quedando como mencioné lesiones pigmentadas en la piel, en la zona donde se encontraban estas lesiones desapareciendo pues los placos o nódulos y esas lesiones hiperkeratósicas. Espero que les haya ayudado bastante este video. Es el primero que estoy presentando acerca de casos de la vida real casos de pacientes que han presentado y que han acudido al médico por sus diferentes etiologías. Obviamente que no voy a decir los datos del paciente pues eso iría en contra de la ética médica. Simplemente estos videos son orientadores para que en un caso ustedes alguna vez Dios no quiera puedan presentar estas o algún familiar o conocido pues los puedan orientar y poderlos derivar al médico especialista o al médico encargado de estas patologías. Muchas gracias. Ya iré subiendo otros videos. Estoy preparando más material. Espero que tengan un próspero año nuevo. Que les vaya bien. Ya nos estaremos viendo en más videos. No se olviden suscribirse al canal. Activar las notificaciones. Compartir el canal. Y si pueden darle un super gracias al canal pues se los agradeceré. Muchas gracias y hasta pronto.